¿Qué es el hospital de la Universidad de Madrid? La calidad, creo yo, de hospitales públicos y privados, hoy es el mejor equipado de la Argentina y, digamos, parte desde un comienzo del hospital con la capacidad tecnológica de conectividad fundamentalmente, que es muy importante para que sus equipos, las personas que trabajan los procesos estén totalmente conectados, ensamblados, lo que permite a partir de eso desarrollar una gestión muy moderna, integrada y que, bueno, nos ilumbra como uno de los hospitales públicos más importantes de nuestro país. Bueno, en realidad hemos visitado el hospital, básicamente, obviamente nosotros como Ministerio de Salud de Nación nos interesa que se desarrolle aquí el Plan Nación de Calidad y que los procesos que desarrollen estos hospitales estén bajo estándar de calidad. Por eso, en sus inicios, en su puesta en marcha, en su organización inicial, los primeros pasos que hay en el hospital son muy importantes para marcar el rumbo que va a tener el hospital y lo que va a ser el hospital a futuro. Sí, sí, en el COFESA hemos hablado temas de la pandemia, pero por primera vez es el primer COFESA que dedicamos más tiempo a temas que no son de la pandemia. Quizás, bueno, por el momento epidemiológico en que estamos, por la situación de que ya tenemos más del 60% de la población vacunada con una dosis, que tenemos una base muy importante de segunda dosis, que están bajando los casos, que están bajando la atención sobre el sistema de salud, lo cual nos permite volver a poner en la agenda los temas que... del resto, ¿no?, de los problemas de salud. ¿Qué temas hay en el país? Y, por ejemplo, el Plan Nacional de Calidad se lanzó aquí, en San Luis. Se habló sobre el Plan Nacional de Talento Humano, sobre las residencias médicas, sobre la reglamentación de la ley de vectores, sobre el Plan de los Mil Días, que es muy importante, es decir, mañana se va a hablar sobre el Salud Mental, el Plan Nacional de Salud Mental, es decir, son políticas, políticas públicas de salud, muy importantes, que trascienden a la pandemia. Gracias.